Oni-chan Oni-chan Es callado, tímido en su frente, trae banda de Naruto, lo miro, describe mi nombre en su dead note, lo muestro y cosplay empieza a temblar porque es la visión de Asuna Hentai que nunca había visto él así, en su vida, así, en su vida. Que si ese es Digimon, que si ese es Pokémon, que si ese es Dragon Ball o Yuri o Night, no sé, que si ese es de Capcom, que si ese es un aidor, que leed la convención, porque este es el amor. ¡Pica, pica, 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 pico! ¡Echalo mi creerí! Oni-chan Es callado, tímido e inocente, tiene sus Pokébolas, lo miro y trae su playera de la Miku, la abrazo y siento su katana al pasar, al pasar en la celda, diciéndome que nunca había visto un cosplay de Meid así, en su vida, así, en su vida. Que si ese es Digimon, que si ese es Pokémon, que si ese es Dragon Ball o Yuri o Night, no sé, que si ese es de Capcom, que si ese es un aidor, que leed la convención, porque este es el amor. Que si ese es que ese es un aidor, que si ese es un aidor, que si ese es un aidor.